Has costado una fortuna en el shop de árbol. No puedo esperar a ver lo que los vecinos piensan. ¡Hey, vecinos! ¿Han? ¡Oh, eres tan cool, Billy! ¡Tienes tan cool! Gracias a Rusty Pot por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rusty Pot estará regalando skins cada minuto, todos los días, hasta el día de Navidad. También están haciendo un sorteo de 10 mil dólares con 100 ganadores. ¡Mucha suerte y ser responsable! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 casco de HQ, otra SPA, otro airdrop, lanza pepo M-22, otra puerta tío, más puertas no me llevas explosivos, ya está, le voy a dejar eso, ya está, el barco hecho. M-23 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 Ya estoy Vienen dos ¿Dónde? Uno y uno Uno con flecha No hay problema ¿Corda nada? Uno en 30 Me preocupa más el otro ¿Este es tu nuevo? ¿Este es de la derecha mía? Sí, dos porenta Toma grupo Dos treinta semi ¿Está cerca? En la casa esa que hay ahí en la orilla Dame grupo Ven, acércate Te doy grupo No, no me has dado Sí, me sale que te he invitado Ahora sí ¿Está cerca o lo has dejado el tío? Aquí está cerca Vale, lo veo Lleva a la otra Lleva a la otra Lleva a tres, lleva a tres de atrás ¿Muerto este? Queda el de flecha El de flecha ¿La has tirado? No, no, no Lo tiramos Más ropa He looteado a este ¿Has looteado al otro? Sí Casi me revientas del SMG ¿Qué han salido? T4 en este Lul Bueno ¿Has matado? Sí, creo que sí ¿Creo? Sí No escuché respawn ¿Está matado? Está ahí, está ahí Delante mío La misma de izquierda La misma de roca La misma de roca La misma de roca yo Más para adelante A 29 Más a la izquierda Más a la izquierda Son dos, son dos Vale, uno encima mía ¿Lo muerto? Más a la izquierda Más a la izquierda Un poco más abajo Más abajo que ese No mucho, pero lo tienes por ahí Incluso abajo mía puede estar Corre No looteamos ni nada No pagamos No, bueno Que te cura Corre Si mi cuerpo está lleno Aquí Eh, aquí Muerto Yo no tengo ni interna Sí, sí Y tiene La haga tiene No, es láser Y mi cuerpo está lleno ¿Ha encontrado tu semi? Sí, sí Cuidado que queda uno, eh Aquí hay uno muerto Ese Ese que yo maté primera Lleva silenciador ¿Tiene una jerica para mí? Sí Pero tío, ten cuidado Que yo creo que quedan más Un mini ¿Dónde? Aquí mirando una casa Un full HQ Están parados, tío ¿Ellos o el mini o quién? Ellos, ellos Están parados en el aire Mira con explosivas Tirando torretas Con explosivas Van a reidear, loco Casi Nosotros Mira Ya te digo Vale A mí, a mí Que no, loco Que me ha dado millada dos veces Me matan Este tío es cheto, eh Que me las da todas, tío Este tío es cheto Es cheto, es cheto Es cheto Es cheto Que no falla una No falla una Menudo cheto, loco No ha fallado una Ponía no sé qué Y más friend Esto de aquí arriba creo que es Mi y mi friend ponía no sé qué ¿Qué está, eh? ¿Qué está, eh? Aquí se lo voy a pegar, amper Motopico Componente, un semi Vamos a buscar Voy a pegar La zeta Vado Más Chidia arma importante Chidia ¡Ahí me ! Hí me Ne armario Vámonos. ¿Las tío dos? Le faltan al Mario. Tiro mierda. No me cabe nada más ya. Míralo en la torre, en la torre. En la torre, en la torre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Me va a matar. Me ha tirado el barco, tío. ¿Estás matado? No, pero no me dejaba subirme, tío. Se ha quedado pegado al barco. He arrancado de nuevo desde el barco. Se ha abierto una caja más. No te digo yo que estaban dejando cosas. Me ha salido apuntando, loco. Lleva a acá. Muerto. ¿La has matado? Te queda uno arriba. El tío no lleva. Tírate al agua, tírate al agua. Píllalo todo y tírate al agua. La caja está, la escucho. Vale, me he subido. Vale, me he subido. Nos hemos sacado, tío. Se ha visto por ahí. No me he tirado. Se lo voy a levantar al barco, ¿entonces? ¿Cantalo? Como que no ves que me vale. Pero no venga Full HQ, ¿eh? Ya, ya. Me voy a levantar al barco. Y ya. Cuarto con una caja. No me he bajado. No me he bajado. Me he bajado. Vale. Me he bajado, ¿no? Me he bajado. Me he bajado. Me he bajado. Me he bajado. si ya se ha abierto la caja no si ya se ha abierto tres puertas de armores single amper mira tres puertas de armores single top thompson mp5 ak semi smg las tres puertas de armores 45 de hq y 95 de scrap 12 tuberías correderas por aquí no estaba la misma como huele ese dos vendas y sin piedras y sin antorcha y 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 ¡Suscríbete al canal!